Hay hermosura, besa tanto la locura, luces de colores y sensaciones Divertidas sus canciones, despertando corazones, huela la imaginación Oh, 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 oh Papá, baila el momento, en esta pieza máscara Queda la nascida de Gran Tama, bota el momento, en este Brasil Oh, 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 oh Papá, baila el momento, en esta pieza máscara Queda la nascida de Gran Tama, bota el momento, en esta pieza máscara ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!